Los de la ciudad Monumento Nacional, con el pescador Alberto García, quien logró 351,15 kilogramos y su coequipero Enrique Domínguez con 139,19 kilos, junto al jiguanicero Luis Aguilera con 75,31, ocuparon en ese orden los tres primeros lugares en el torneo. El mayor ejemplar fue capturado por el bayamés Enrique Domínguez, una sierra de 18,4 libras, en un torneo donde estuvieron presentes los pescadores más avesados de la provincia. Por colectivos, el municipio de Bayamo, finalmente campeón, totalizó 490,69 puntos, seguidos por jiguaní y yara en ese orden. En Granma Rafael Figueredo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.